Radio Noticias 99.9 Acá estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto político y en particular de poder acompañar a un intendente como es Juan Pablo que siempre ha creído que la inclusión pasa por más educación que es lo mismo que siempre hemos creído nosotros y que ha apostado fuertemente a las escuelas. De todas maneras, y me parece importante marcarlo, si estamos hablando de política y si estamos hablando de estas elecciones porque en realidad lo que se están debatiendo son modelos de país. Uno, digamos, no se proyecta personalmente ni viene a decir algo que no es otra cosa que seguir haciendo lo que ha venido haciendo a lo largo de toda nuestra vida, nosotros que somos militantes. Y Juan Pablo no muestra otra cosa que lo que tiene para mostrar, o sea, no está prometiendo, está mostrando lo que se hizo y con el convencimiento de que vamos a seguir trabajando en este sentido y en este rumbo. Pero estamos debatiendo ese escenario. El otro día, el domingo creo, después por ahí podés buscarla, salió una nota muy interesante de Pablo Gentile en Página 12 donde habla que se están debatiendo dos modelos de educativos también en estas elecciones. Vos pensá que todos los que estamos convencidos como nosotros que el primer punto de inclusión es la educación, todos los que queremos un país para todos y no para algunos, todos los que hacemos visibles a los que para el neoliberalismo u otros proyectos políticos son invisibles, porque a nosotros nos preocupan los que tienen menos posibilidades, los que tienen derechos más vulnerados. Queremos firmemente seguir en esta política de ampliación de derechos. En realidad, yo lo que digo es que nosotros somos nosotros y trabajamos siempre por lo mismo, digamos, por lo que creemos, por lo que tenemos como convicción, por este proyecto político, acompañando a Juan Pablo desde este lugar o desde otros. Entonces, en realidad, no va a ser algo nuevo que comienza. Va a ser continuar una política de profundización de derechos que desde otro lugar hemos venido acompañando y que ahora queremos poner en esta otra responsabilidad que nos toca todo lo mejor de nosotros para poder seguir concretando derechos. De eso se trata, creo. Somos Radio Noticias 99.9.